Adelante se generaron demasiados dudas, ¿no? Ni Oribe Peralta, ni Javier Hernández, ni Jiménez terminan por cuajar. Otra vez son los mediocampistas, Herrera, Guardado, los que terminan haciendo los goles y Carlos Vela, y no los delanteros para la selección. Hoy una derrota de Honduras, bueno, el día de mañana. Se me va a acabar el satélite. Venga. Vamos de nueva cuenta con Gerardo. Y ahora vamos, señores, ¿qué más? ¿Qué más nos platican la temperatura? Ya decía Juan Carlos, 30 grados centígrados. ¿Qué más nos platican a su llegada? Gracias, gracias, Luis. Sí, sí, aquí seguimos, aquí seguimos en el mismo lugar de hace un rato. Todavía no nos podemos mover, hay mucha vigilancia. Y te recuerdo que Aéreo México, la aerolínea de México en el mundo, opera sus vuelos a San Pedro Sula, Honduras. Por eso llegamos aquí con extraordinario servicio en uno de sus aviones Embraer 170, que realmente son fantásticos. Así que veamos lo que ofrece esta excelente línea aérea, la aerolínea de México en el mundo, Aéreo México, en este Embraer 170, que tiene capacidad, por cierto, para 76 pasajeros. Aéreo México, en este Embraer, Continuamos en TBC Deportes al día.